¿Serán tus ojos o la forma de tu caminar, tu caminar? Miro tu rostro, casi siento que puedo volar, puedo volar ¿Serán tus ojos o tu cadera o tu cintura o tu forma de hablar? No busques a otro, que conmigo al infinito podras llegar ¿Serán tus ojos o la forma de tu caminar, tu caminar? Miro tu rostro, casi 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 Hey, hey, no estaban aclaros, la noche se fue entre coperza y cigarro Ninguno sabía lo que el destino pa' nosotros dos tenía preparado Con el corazón alocado y el testigo de todo lo que hablamos Llegamos a mi habitación con esa pasión y ese sabor que nunca había probado Fue una locura tenerte, quizás fue suerte Solo sabía que había sido un placer conocerte Entré, sabán a desenvolverte, muerte me dabas y me revivías Con esa manera de moverte perdí mis sentidos por unos instantes Pensé que hermoso sería quererte Hey, dime si tú te irás o si te quedarás Me da igual lo que hagas porque a mí no me lastimarás No sé lo que sentirás, solo te escucho respirar No sé por qué lo pienso tanto si solo tengo que disfrutar Hey, minuto a minuto, cómplices de pasión absoluto Me siento tan pleno, tan lleno de paz Y entre tus senos libre me acorruco, perdido en tus atributos De lo que venga yo no me preocupo Hasta que salga el sol por la ventana y ponga esta noche de luz Hey, hey, serán tus ojos O la forma de tu caminar, tu caminar Miro tu rostro Casi, 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 casi Serán tus labios o esa manera en la que me besas Yo no sé cómo voy a hacer para sacar de mi cabeza Si cuando te vas, trato de olvidarme pero siempre regresas Siempre regresas Siempre regresas al mismo lugar Serán tus labios o esa manera en la que me besas Yo no sé cómo voy a hacer para sacar de mi cabeza Si cuando te vas, trato de olvidarme pero siempre regresas Siempre regresas Siempre regresas Siempre regresas aunque no sea mi dama Me toca, me besa cuando está en la cama Desde noche llega y se va en la mañana Y pa' hacerlo de nuevo ya solo me llama Y muy bien la pasamos cuando conmigo se escapa Sin dejar señales y nos borramos del mapa Tu cintura se desata Y no se busca otro porque conmigo le encanta Serán tus ojos o la forma de tu caminar Tu caminar, miro tu rostro Casi siento que puedo volar, puedo volar Serán tus ojos o tu cadera o tu cintura Tu forma de hablar, tu forma de hablar No busques a otro Que conmigo al infinito podes llegar Serán tus ojos o la forma de tu caminar Tu caminar, miro tu rostro Casi, 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 casi